Bueno, buenas tardes. Primero, reconocer el ejercicio que estamos haciendo. Ya había un dictamen y hoy nos damos un paso atrás para recibirlos a ustedes y a muchas otras gentes y escucharlos. Qué bueno que estamos aquí en el Congreso. Es el único poder donde la voz de todos los ciudadanos está representada. El Poder Ejecutivo tendrá los votos que lo llevaron al poder, en este caso 30 millones. El Poder Judicial es una designación derivada, pero aquí están los votos de todos, incluso de los partidos que no hayan ganado una diputación de mayoría, pero tienen por representación proporcional diputados. Por lo tanto, mientras más diputados voten una ley, más legitimidad hay al respecto. Por otro lado, pues agradezco a los gobernadores, nos han ilustrado muchísimo, respetamos la voz de todos, y nosotros los escuchamos con profunda atención, pero yo quiero hacer algunos comentarios. La guardia que estamos hablando no es la institución del siglo XIX, esa es otra, que vamos a desaparecer, por cierto, con esta reforma. La del siglo XIX, y que debemos de hacer algo, es el llamado a los ciudadanos a defender la patria. Siguiente, tenemos una propuesta de una institución que se está construyendo, es subgéneris, tanto en su naturaleza como en su construcción. Queremos decirle a todos que la seguridad no depende por sí mismo de la Guardia Nacional, que debemos de hacer, entre todos, muchas otras cosas. Los pocos estados y municipios que bajaron sus indicadores en seguridad hicieron muchas políticas públicas para lograrlo. Yo creo que hay que voltear a verlos, hay que pensar en las policías municipales, en las policías estatales. Nos preocupa la poca claridad de algunos pasajes del texto que estamos revisando. Por ejemplo, ya no va a haber policía militar, porque del texto se desprende que todos pasan a la Guardia Nacional. Entonces, las funciones que en el Ejército hoy tiene la Policía Municipal, ¿quién las va a hacer? La Policía Militar. Siguiente cosa, para aclararlo, el Ejército no va a tener marco jurídico para actuar, el que lo va a tener es la Guardia Nacional, por lo tanto el comandante de una zona militar va a quedar en las mismas condiciones que ahora. Los que tienen marco son los que vayan a dar a la Guardia Nacional. ¿Qué va a suceder con esos jóvenes que están contratando? ¿Van a ser policías, militares o marinos? ¿Qué sucede con el mando? Que ya lo hemos dicho. ¿Qué sucede con la coordinación con los gobernadores? Donde ha funcionado es porque el gobierno ha apretado en la coordinación. ¿Qué pasa con el federalismo? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Los vamos a fondear? ¿No los vamos a fondear? No puede haber seguridad sin policía municipal, se los digo por experiencia. ¿Cómo vamos a pasar el pensamiento militar a un pensamiento policial? ¿Qué vamos a hacer rápidamente para que esos militares y marinos que van a dar a la Guardia Nacional se conviertan en policías para que puedan investigar y detener correctamente? ¿Cuánto tiempo lo vamos a dar para que eso suceda? ¿Cómo vamos a fortalecer esa policía? Por último, nos preocupa que nada más se haya presentado, como dijo el senador Dante y el gobernador Alfaro, nada más se haya presentado la reforma constitucional y no el resto de reformas. Por lo tanto, no sabemos qué va a decir la letra chiquita. Más me preocupa lo que escuché hoy en la mañana, y nos preocupa creo que a muchos, que es la amenaza de alguien que se sube un compañero de nosotros y nos dice, para eso somos mayoría. Pues resulta que para la Constitución no son mayoría, pero sí nos pueden recetar la mayoría en la letra chiquita. Pero déjeme le comento, bueno, si tiene el voto de nosotros, pero déjeme le comento, este es un precedente para las otras reformas constitucionales. Le quiero decir que nos preocupa, como dijo el gobernador Murat, el tema de los derechos humanos. Cambiemos el 133 y cerremos la llave que dejamos abiertos en el 2010 y en el 2011 con la reforma constitucional. Nosotros en el PRI podemos ir con esta reforma, si atendemos las observaciones, si dialogamos y si platicamos. El PRI no le va a regatear al señor presidente de la República, instrumentar su política pública para lograr la paz. Queremos que le vaya bien en eso, para que nos vaya bien a todos. Pero hagámoslos con responsabilidad. Gracias.